Hoy a tu lado desperté, fascinado te miré, mientras dormías Fue como entonces pude ver, que no hay nada que temer Si estoy contigo, es que tú me haces sentir el ser más fuerte Que como nunca te quiero decir que estoy de ti Enamorado, enamorado de tu piel y tus caricias De la forma que me tocas y me miras Enamorado como un loco estoy de ti Enamorado, enamorado de tu voz que me domina De los labios que me besan cada día Enamorado como nunca me sentí Y es que tú me haces sentir el ser más fuerte Como nunca te quiero decir que estoy de ti Enamorado, enamorado de tu piel y tus caricias De la forma que me tocas y me miras Enamorado como un loco estoy de ti Enamorado, enamorado de tu voz que me domina De los labios que me besan cada día Enamorado como nunca me sentí Amorado, enamorado de tu piel y tus caricias Gracias por ver el video.